Buenos días a todos. Me gustaría comenzar solicitando a los abogados de la demandante que presente a su equipo, señor Foster. Micrófono, por favor. Voy a presentarme luego. Creo que sería más fácil si simplemente cada uno se presenta individualmente. Muchas gracias. Soy Alan Foster en representación de la demandante. Kevin Stern en representación de la demandante. Talbot Curry también en representación de la demandante. Presidente de Railroad Development Corporation. Juan Pablo Carrasco de la demandante también. Robert Pietraendra, Railroad Development Corporation. Andrew Baylor, RDC. Gracias. Gracias. Precious Murchison también para la demandante. Virginia Barrigo, representante de la demandante. Ruth Romero también para la representante de la demandante. Adrián Sneed, también en representación de la demandante. Ahora la parte demandada. Quisiera presentar a su equipo. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes hoy. Buenos días a los colegas del otro lado de la sala. Mi nombre es David Horta. Soy abogado de Arnold y Porter y soy abogado de la República de Guatemala. A mi izquierda tengo aquí a Whitney Deboval, quien es también colega de Arnold y Porter y representa Guatemala en este caso. Gracias. Voy a presentar a los representantes que están aquí en nombre del gobierno de Guatemala y luego al resto del equipo de Arnold y Porter. A mi izquierda, en alguna parte de esta mesa se encuentra el Procurador General de Guatemala, el señor Larry Robles, quien está aquí en representación del gobierno de Guatemala en este procedimiento. lo estamos aquí ayudando en la defensa del caso. También está aquí contando con la asistencia del señor Saúl Oliva, también de la Oficina de la Procuraduría de Guatemala, la señora Silvia Cabrera, también de la Oficina de la Procuraduría de Guatemala, el señor Aníbal Samayoa, quien se encuentra también a mi izquierda, el vicesecretario general de la Oficina de la Presidencia de la República de Guatemala, el señor Maynor Castillo, del Ministerio de Economía de la República de Guatemala, el señor Romeo López, también del Ministerio de Economía de la República de Guatemala. Tenemos al señor José Lambur aquí con nosotros, representante de la Embajada de Guatemala en los Estados Unidos, y también quien está ausente hoy, pero que nos ayudará en algunos de los días de la audiencia, el señor Fernando de la Cerda, representante también de la Embajada de Guatemala aquí en los Estados Unidos. Y estos son todos los representantes de la República de Guatemala, además del señor César Pávez, quien trabaja con FEWA también en representación. Tenemos al señor Daniel Salinas Serrano de Arnold Porter aquí a mi izquierda, la señora Margarita Sánchez, Giselle Fuentes, la señora Dawn Hewitt, la señora Mallory Silverman, quien no está aquí hoy, pero tal vez estará aquí en otros días de la audiencia, el señor Hans Hartel, quien no está aquí hoy, pero va a estar presente durante otros días, gracias, Pedro Soto, una lista bastante larga, José Bernard Payal, el señor Kevin Valena, Camila Valenzuela, y Nicole Ann Aronson. Quiero asegurarme con su permiso de que quede todo reflejado en acta. Muchas gracias, señor Horta. Muchas gracias. Muchas gracias. El Salvador, en representación de la República de El Salvador. Tengo aquí a Erin Argueta, en representación de El Salvador también, y Tomás Solís, así como al señor Enlison Solano, en representación de la Embajada de El Salvador. Muchas gracias. Antes de seguir adelante, me gustaría realizar un pequeño cambio. al cronograma del día de hoy. Tenemos de las 9 a las 5, todos los días, uno de los miembros del tribunal no puede estar aquí después de las 4 y 30, debido a un compromiso anterior. y lo que les voy a sugerir, para no recortar el periodo de la audiencia, tener solamente un receso de una hora para el almuerzo en lugar de una hora y media. Y le voy a pedir a los jefes de ambas delegaciones si pueden hablar brevemente con el tribunal antes de comenzar la audiencia por la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!